en el conflicto. Y vamos a hablar de las derivaciones y de las aristas legales de este conflicto y lo vamos a hacer con el doctor Iván Lima, él es abogado penalista y además ha sido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor, bienvenido a Bolivisión y ahora a 23. Buenas noches con Pablo, muchas gracias por la invitación. En principio una aclaración que podría ser importante a través de las redes sociales, que a veces dicen cosas correctas y otras incorrectas, se ha cuestionado que, por ejemplo, el presidente del Estado tenga la potestad para pedir a otro órgano del Estado, en este caso el legislativo, la derogatoria de dos artículos, el 205 y el 137. Esto es, usted nos lo aclara, absolutamente legal y constitucional. Claro, la Constitución lo que establece es que hay un nivel de coordinación entre los poderes públicos. Lo que ha hecho el presidente no es derogar él ni abrogar. Lo que él le dijo al vicepresidente en una carta al órgano legislativo, señores, pido que estos dos artículos sean considerados por la Asamblea Legislativa. ¿Qué ha hecho el vicepresidente? Ha puesto en consideración de la Comisión de la Asamblea. Y el día de mañana a las 3 de la tarde, la Comisión de la Asamblea, que está en funciones mientras esté el receso parlamentario, va a tocar estos asuntos que se están planteando en la carta que dirige el señor presidente al presidente de la Asamblea Legislativa. Se ha seguido el camino constitucional escrupulosamente. Carta del presidente al vicepresidente, el vicepresidente convoca a la Asamblea Legislativa en su comisión de Congreso y la comisión a las 3 de la tarde de mañana va a iniciar el tratamiento que será ratificado posteriormente por el Pleno. Pero esto está en camino de solución. Yo tengo la misma visión optimista. Creo que, y Dios quiera, que el día de mañana, viernes, tengamos una solución definitiva en esta buena voluntad que ha manifestado el sector médico de tener un acuerdo escrito y que en la tarde el Parlamento esté aprobando el proyecto de ley. Parece que estamos yendo en un camino de solución. La Asamblea Legislativa, ahondamos un poco más en esta explicación, aprueba el pedido del presidente del Estado y procede inmediatamente a la redacción de nuevos artículos o simplemente se queda en la derogación de los dos que están objetados. Ese es un tema importante. Este código, la ley 2005, tiene una vacatio leyes de 18 meses. Me parece que tenemos que ver el tema en su integralidad. ¿Qué significa vacatio leyes? Vacatio leyes significa que la ley no va a entrar en vigencia, sino hasta el 15 de junio del 2019. Tenemos toda la gestión 2018 y seis meses del 2019 para ajustar la estructura institucional, para resolver problemas como el que ha planteado el doctor Larroel en la entrevista que le hacían antes, de decir, ¿qué ocurre con el 205 fuera? No tenemos más 205. Resulta que la gente que tiene un problema de negligencia médica tiene que olvidarse porque se negoció por ellos. No es así. No es así. Este código te plantea alternativas, te plantea temas que no han sido cuestionados por nadie. Has visto mucho debate por el aborto, por el 205, pero no hay debate sobre el 80% de este código, que es la solución de reparación a la víctima, es de quitarle el derecho al fiscal o al policía de decidir la vida de los ciudadanos. Está devolviendo este código a la víctima y al ciudadano la posibilidad de decidir. Es lo que va a pasar con los casos de negligencia médica. Y es un poco el concepto de prejudicialidad que estaba en el preacuerdo y que tenemos que entenderlo bien. ¿Qué es prejudicialidad? La prejudicialidad es que antes de entrar al sistema penal, antes de que esto funcione, vamos a tener filtros. ¿Cuál es el primero? El auditor médico. Un médico como un par de los profesionales que están en el conflicto ahora, que emite un criterio, que emite una opinión, que diga qué es lo que ha ocurrido en esa situación. Luego una reunión de diálogo, de conciliación entre el médico y la parte afectada, el posible paciente. ¿Usted está hablando de lo que podría perfilarse como artículos sustitutivos? Le estoy hablando de normas que tienen que ir a regular esta situación que los médicos han planteado como una situación más compleja, y coincido con ellos, y que están vigentes desde 2005. Esto que le hablo del Instituto de Conciliación de Arbitraje Médico, esta segunda parte de conciliación y arbitraje, se ha aprobado en la ley 3131 el 8 de agosto del 2005, y se le dio a los médicos, a los profesionales médicos, al Ministerio de Salud, 60 días para reglamentar. Han pasado 4.500 días y no tenemos el reglamento. ¿Qué nos garantiza que esto funcione? Una nueva institucionalidad, una nueva constitución, una ley de conciliación y arbitraje. Bastaría que los médicos, cuando atienden a un paciente, le pidan que firme una cláusula contractual que diga que va a haber conciliación y arbitraje previo a cualquier juicio penal. Esto ya está en manos de la voluntad de resolver los problemas. Al eliminarse el 205, no se está dejando a nadie desprotegido. Se está planteando que busquemos, como bolivianos, una solución sin afectar a los sectores que están actualmente dañados. Tenemos 18 meses. Está muy claro en la negociación, en los preacuerdos, en el espíritu de este código. No porque dos artículos queden fuera, este código deja de tener su espíritu de restablecer la paz social, de olvidarnos del sistema punitivo de cárceles que no ha solucionado nada, que nos ha llevado a 3.000 personas detenidas preventivamente a 18.000 ahora. Y en verdad no hay una solución para la gente. Es lo que decían los médicos, no me preocupa tanto esto, me preocupa la salud de la justicia. Antes de hablar de los otros artículos, para cerrar el tema del artículo 205. Supongamos que el pedido del presidente es atendido y se derogan los dos artículos, el 205 y el 137. Usted nos dice que no hay un vacío legal en el caso de procesar a algún médico si hubiera el fundamento necesario por un caso de negligencia médica. ¿Cuál es la normativa que se utiliza en ese caso con el artículo 205 derogado? La ley 1768 y la ley 1778 de 10 de marzo del 97. La vacatio legis, el tiempo de transición, está regulado por el código de 1997. La reforma del 97 ya prevé la anterior situación. Pero también la normativa conexa. Por eso le digo que un punto del acuerdo muy importante es este concepto de prejudicialidad. Es decir, no vamos a usar la vía penal como la primera opción de solución. Vamos a crear el tema de auditoría. Vamos por la conciliación. Vamos por el arbitraje. Vamos a arreglar el problema a la gente. No sigamos profundizando el tema. No hagamos que los 300 mil casos que llegan al sistema penal queden sin solución. Encontremos soluciones creativas. Y es lo que pedían los médicos y es lo que pedía o planteaba en algún momento el Estado, el gobierno. Me parece que a veces en estos debates hay otros factores además de los importantes, pero no creo que valga la pena profundizarlos. En un camino de solución deberíamos buscar todos que mañana sectores débiles del país, vulnerables, tengan atención médica. Ojalá que mañana pase eso. Ojalá que el sábado, ojalá que lo más pronto posible tengamos ya una solución en esto. Pero no hay ningún vacío. La solución no está en sacar dos artículos ni en poner imposiciones. Creo que este código se está siendo afectado en un 1% o 2%. Es un código de soluciones y se mantiene. Y ahí hay que trabajar en eso. También como una curiosidad jurídica que me imagino es parte de lo que está pensando mucho de la gente que nos está viendo. Se derogan los dos artículos, se comienza una nueva discusión para reemplazarlos por otro texto. Así es. ¿La discusión que se genere en el ámbito legislativo con los actores involucrados va a derivar en un nuevo artículo 205 y en un nuevo artículo 137? Necesariamente. Yo le comento que si recordamos el año 97 la ley 1768 aprueba el código penal y la 1778 modifica el código penal en el artículo referido a accidentes de tránsito. A los tres días se cambió la norma porque hubo un problema parecido al que tenemos ahora con el sector del autotransporte. Entonces no hay un problema legal o una incoherencia normativa. A la ley 1005 se aplicará la ley 1010, la que corresponde en su momento con una solución final y definitiva a este problema. Creo que es un camino democrático interesante debatir y llegar a soluciones. Parece que estamos yendo por buen camino. Todos nos preguntamos por qué no se habrá pensado en eso hace 43 días y se habrá demorado tanto para llegar a este punto. Yo sé que es una respuesta que involucra una posición política, pero ¿cuál sería su opinión? Mire, me parece que hay dos factores que son importantes de considerar en este análisis. Hay mucho de este código que dicen que ha sido abrupto, que ha sido muy rápido, que se está negociando hace tres años. La Iglesia ha hecho muchos planteamientos, el tema del aborto ha sido un tema en debate. Recuerda usted, el debate del aborto no es de hace una semana, es de hace mucho tiempo atrás, la Confederación de Empresarios Privados. Ha habido un debate muy fuerte, muy importante. Creo que el problema del tema de salud es que es un tema estructural, es un tema que requiere una visión un poco más amplia. Recuerda usted que tenemos en este momento bonos de deuda que hemos contraído en marzo del 2017 por mil millones de dólares que están esperando a que se gasten. Un país como Bolivia no puede tener mil millones de dólares esperando a que se gasten. ¿Cuánto ejecuta la Caja Nacional de Salud? 11, 12% de su presupuesto a mitad de año. Creo que hay un tema estructural más profundo que debería haberse manejado en términos de mayor celeridad. O sea, lamentablemente no ha ocurrido ello y estamos en la situación que estamos. Pero empujemos, tenemos 18 meses para que esto que da justicia penal mejore, cambie. Y volvemos a la entrevista con el doctor Lima que nos está ilustrando de manera muy eficiente sobre los caminos que podemos encontrar hacia adelante una vez que se resuelva, ojalá, el conflicto con el sector médico. ¿No existe el temor de que al abrirse el nuevo código y derrogarse dos de sus principales artículos se intente un nuevo debate sobre otros temas como el aborto, como tantos otros que forman parte de este documento que abarca muchos aspectos de la legislación nacional? Yo entiendo que no, porque las tres bases estructurales de este código no se han tocado. ¿Cuáles son las tres bases estructurales? Ya no cárcel, ya no solamente la opción de privar de libertad a la gente. Vamos a la justicia restaurativa, vamos a resolver el problema de la gente. Creo que ese es el núcleo uno. El núcleo dos es no más detención preventiva arbitraria y en cualquier momento. Tiene que entender la población que ni el 205 ni el 137 son susceptibles de detención preventiva. Ya no había la espada sobre la cabeza de estas personas de decir, te vas a ir a la cárcel con detención preventiva porque el límite de este código es seis años. Si no es un crimen o un delito que merezca la pena de seis años de privación de libertad, ya no va a haber detención preventiva. Estoy hablando de un cambio de paradigma muy fuerte. La gente que está actualmente en la cárcel de San Pedro y en todas las cárceles, 18 mil personas, está por delitos menores, muchas veces por delitos que no meritaban una privación de libertad. Esta última figura que usted menciona, por ejemplo, ¿en qué casos de delitos concretos se aplica? Por ejemplo, en los casos de asesinato, de tráfico de personas, de feminicidio, de los más de 200 artículos, delitos, ni siquiera el 10%, alrededor de 25 van a tener detención preventiva inmediata, porque tiene que haber en algunos casos. Pero en la mayoría de los casos ya no se aplica esa regla. La detención preventiva no va a poder durar más de dos años. Me parece que el núcleo estructural de detención preventiva se ha solucionado. Un caso como el desbonco de Madcovic, si este código estuviera vigente, significaría que él se vaya a su casa mañana mismo. Es un tema de estructura del código, de pensar, no en la punición, sino en la solución a la víctima. De que la libertad sea un valor constitucional protegido. Le decía un tercer elemento, que me parece que es el más importante, la estructura. Ya no vamos a tener una posibilidad de decir, me ha tocado el juez 3, o voy a hacer que me toque el juez 4, o que el juez 5 sea el que me toque. Colegio de jueces. Una estructura moderna, una estructura nueva, que después de 17 años se ha identificado como un problema estructural. Lo administrativo, la notificación. ¿Por qué de 10 audiencias se suspenden 9? ¿Por qué la agenda nunca funciona en los juzgados? Porque los jueces lo hacen mal, no son expertos. Dale ese trabajo a la oficina gestora de audiencias. Haz que la detención la regule a otra oficina, que generalmente en Latinoamérica no la ven los abogados, los jueces. Lo van a ver terceros, lo van a ver profesionales, expertos en manejo de organizaciones complejas, y vas a tener la posibilidad que este código ya te da de que llegue notificación al WhatsApp. Que no tengas edictos en la prensa que nadie lee, sino que tengas una página web con todos los temas que tengas que revisar. Creo que es un tema estructural que te lleva a una conclusión. Un proceso penal nunca debería durar más de un año. Jamás debería durar más de dos años. Se va a extinguir la acción penal si no tenemos la capacidad como Estado de sancionar el crimen en ese periodo de tiempo. Y eso va a significar que no persigas los 300.000 casos. Tres aspectos importantes que usted mencionaba. Eso es. Ahora, toda buena justicia necesita una buena norma, quizás el código lo sea, quizás no. Pero además del papel necesitamos infraestructura, necesitamos buenos operadores de justicia. Por supuesto. Tal vez sea la trilogía más importante. ¿No estaremos cojos en alguna de esas patas? Mire, yo ayer tuve una gran noticia que José Revilla sea el presidente del Tribunal Supremo. José Revilla es una persona que es juez de carrera, está de juez desde el año 2000, ha sido juez de instrucción, juez de partido, presidente de la Corte Chiquisaca y uno de los mejores docentes de San Francisco Javier. A diferencia de otros periodos de nuestra historia, en la Corte Suprema tenemos siete miembros que han sido presidentes de su tribunal departamental. En la anterior Corte Suprema no había ningún ex juez o miembro de la carrera. Creo que hay un cambio estructural importante en lo judicial. No se olvide usted que el mes de septiembre vamos a tener que escoger un nuevo fiscal general del Estado. Y en el presupuesto de este año ya se han incorporado partidas para trabajar en la reforma penal. Creo que lo que usted está planteando es importante y estructural. No puede ser que en Guarnes o en Montero tengamos un juez para 80 mil casos y que en Pulacayo tengamos un juez para 10 casos. Tenemos que distribuir mejor nuestros recursos, tenemos que poner una espacial énfasis en el rol del Consejo de la Magistratura y en resolver estos 18 meses todo lo que usted me ha planteado. Pero creo que hay un plan, hay un plan acá con horas de capacitación, con presupuesto. Por primera vez el ministro de Economía y Finanzas Públicas va a tener que ser parte de estas comisiones de implementación. Ahora, ¿cómo recuperamos la legitimidad de las nuevas autoridades judiciales? Incluso en los discursos de posesión reconocieron que una tarea pendiente es obtener esa legitimidad que no la consiguieron a través del voto porque hubo un voto mayoritario a favor de la opción nula y a favor de la opción blanca. ¿Qué tendría que hacer usted con su experiencia de ex magistrado una nueva autoridad judicial para generar confianza y credibilidad en la gente? Yo creo que lo principal, las sentencias, los jueces hablan por sus sentencias. Las primeras tres sentencias del próximo Tribunal Constitucional van a ser claves. Aparentemente el tema de Tignes no lo ha resuelto este tribunal, el que se ha ido, sino que va a ser el nuevo. Ah, está pendiente, ¿verdad? Hay varios temas pendientes, importantes. La calidad de sus sentencias, la transparencia que puedan darle a los fallos es un factor importante. Pero lo más relevante, lo más importante en la institución judicial es la posibilidad de dialogar con la necesidad del pueblo de resolver sus problemas. Hay instituciones que no tienen nuestro país y que tienen que empezar a incorporar el persaltum. La posibilidad de que los jueces de la Corte Suprema vean no cinco mil casos, sino cien casos. Y los más importantes, no lo resuelven en diez años, sino en este momento, ahora que necesitamos que resuelvan el tema del Tignes. Creo que ese es el camino que está marcando una orientación importante. Le digo, yo le doy un voto de confianza y de esperanza a este tribunal. Como a toda gente que entra a un cargo nuevo, se tendrán que adaptar. Pero démosles un tiempo de confianza. Pensemos que este año vamos a escoger un próximo fiscal general y pensemos que tenemos la firme convicción de que esta cuenta se va a cobrar electoralmente. ¿Usted piensa que el país le va a poder aguantar a un partido que ha estado once años que le diga que la justicia sigue mal? ¿Le va a cobrar caro en un proceso electoral? Yo creo que estos dos años son dos años vitales para que el más recupere la confianza de su electorado y muestre que ha tenido la capacidad de resolver la justicia. Por lo menos plantearle un plan serio al país que lleve a una solución estructural de la justicia. Aunque en el país estamos curtidos de la mala justicia durante tantas y tantas décadas que quizás hemos soltado casi por la indiferencia y el descrédito. Y si usted analiza esas palabras que me dice, el año 93 o el año 91 yo le diría que hemos tenido un cambio significativo. El año 93 metíamos a las cárceles a gente pobre porque no había pagado sus deudas. El año 2001 no teníamos un sistema penal como este. Podría haber una persona en una carceleta policial más de 100 días. Eso no ocurre ahora. Hay muchas cosas. ¿No, en el precio de las reformas de la ley Blatman? La ley de fianza curatoria, la ley de abolición. ¿Con Gonzalo Sánchez de Lozada? Con Gonzalo Sánchez de Lozada, con el de Blatman. ¿Tampoco todo mal los anteriores gobiernos? No, yo fui parte de ese proceso y me siento muy orgulloso. Estuve trabajando con el doctor Blatman mucho tiempo en esa reforma. Por eso le decía entre el año 97, que salgo de la universidad, y el año 2017 han pasado 20 años como si nada, que estamos en una reforma penal que no termina de cuajar. Y esperemos que esta sea la piedra final de esta construcción de ir mejorando la justicia penal. Ha habido cosas buenas en todos los gobiernos y en todas las etapas. Pero estamos en un camino de solución. Yo siento que este código no ha tenido ni una seola crítica a la parte procesal. Hasta el momento todo es a la parte sustantiva. Al código penal, el código procedimiento penal que está acá, no ha tenido hasta el momento ninguna crítica. Ojalá que se genere un mayor debate en los próximos días. La ciencia publicó el 19 de diciembre, había las fiestas. Entremos a un debate, generemos en los colegios de abogados con ustedes una mayor confrontación institucional de este proyecto. Creo que ese es el camino para mejorar instituciones. ¿Cuántos días hay 18 meses para que esto quede bien? Doctor Lima, comenzamos hablando del artículo 205 del pedido de derogatoria de esta norma y del artículo 137. Luego fuimos abracando otros aspectos importantes de la administración de justicia. Que creo generan un marco de comprensión mayor del momento en el que nos encontramos. Final de la entrevista, su reflexión última sobre lo que deberíamos esperar los próximos días y meses en la discusión de esta norma. La más importante, entender como país que el castigo debería estar detrás de la víctima. Siempre antes de castigar, tenemos que humanizarnos y pensar en la víctima. Pensar en la mujer viuda, en los huérfanos, cuando muere alguien en un caso de negligencia, en un caso de accidente de tránsito. No los dejemos desprotegidos. Parece que aquí un sector fuerte se hubiera impuesto sobre esas familias de víctimas. No lo estoy hablando con tema confrontativo, pero no podemos dejar lo que usted me preguntaba al principio, sin soluciones a esas personas. Pensemos soluciones estructurales y pensemos siempre que hay una víctima en todo delito. Y el rol del Estado es proteger a esas víctimas. El rol del Estado es proteger a esas víctimas. Nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias. Suscríbete al canal.